Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, con muchas ganas y mucha energía de comenzar una nueva clase de educación física, en la cual realizaremos unos ejercicios los cuales estarán orientados a desarrollar nuestra multiplicidad. Básicamente estos ejercicios se llaman ejercicios en espejo o movimientos de imitación. ¿Para qué nos van a servir estos ejercicios para desarrollar diferentes capacidades, tales como la coordinación, la lateralidad, la imagen corporal, el ritmo. También podemos trabajar nuestras capacidades físicas y algunos procesos psicológicos como la memoria y la concentración. Pongan mucha atención que ahora irá el desarrollo de la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!